Ok, este, ¿por qué ponen el botón de salir en el menú de pausa? Eso, eso no No es correcto Bien, vamos a continuar Ahora sí Let's go Let's go Go, go, go No entiendo, no entiendo Si ven que la puerta está cerrada ¿Por qué vergas la abren? O sea, entran como si fuera su pinche cuarto No es su pinche cuarto Es mi pinche cuarto al haber Si la puerta está cerrada Quiere decir que quiero que toquen primero Voy a tener que empezar a poner el seguro ¿Qué tal si me estoy ¿Cómo se dice? Auto Dando autoplacer Y entran así como si nada No mami Bueno Riesgo de contagio demasiado Todos los solicitantes deben poseer un certificado de vacunación Muy bien Búsqueda y captura Nunca le hago caso, de todas maneras Y luego tenemos este Así que vamos a darle siguiente Por favor ¿Cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Papeles, por favor Ay, mira qué bonito ¿Cuál es el motivo de su viaje? Vengo a visitar a unos amigos Ay, vine a visitarnos Chingado, me caga Porque tienes que empezar a revisar un chingo de papeles Ok, caduca 19 Estamos 18 Pelo corto 62 1 74 Ok Viruela Polio Sarampión Vacuna Vacuna 3 años Espérate ¿De qué? Certificado de vacunación Válido Que incluye una vacuna Contra la polio Ok 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 Eso está bien Esto está bien Y luego ¿Qué es? Turismo Viene a visitar a unos amigos 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 y turismo Ok Si, unas pocas semanas Pocas semanas Es un mes Olga Ay, luego también tengo que checar el pinche nombre Olga Pasaporte Número Y luego acá el nombre Ok, aquí no sabe el nombre Y luego Olga Es mujer Ok Tenga 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 ¿Cuánto que me dan un ticket? Propiedad de MOA Muy bien ¿Cuál es el motivo de su viaje, señor? Hacer turismo Vienen a hacer turismo Un par de semanas Turismo Válido hasta el 15 del 83 Ok Alexander Alexander Polio 81 3 años Ok 81 kilos 167 167 Pelo oscuro Ok Ok La cosa de sombra Escal Pasaporte Bien Ok Todo Todo correcto Todo perfecto Y yo que me alegro Púntese bien, señor Conoce a Sergio ¡Oh, sí! Son amigos Que usted me ayudaría Por favor Toda mi familia ha muerto No tengo más que a Sergio De nuevo Interrupción Perdón Me cagan Todos A la verga ¡Mira! ¡Toma! Sergio la espera Vaya Con Sergio Le echo de menos No me importa el ticket El amor siempre prevalecerá Jamás olvidaré lo que ha hecho por nosotros Miren esa animación Pongan atención aquí Y no a lo que yo esté haciendo Pongan atención aquí Miren eso ¡Miren eso! ¡Elisa! ¡Se abrazan bien bonito! Espérese, señor Espérese Que tengo que Está muy bonito ¡Qué bonito! Bueno, ya Ya están cambiando Entonces ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le hago este vato? Este vato ¡Ey! 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 Carnal 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 Te falta Te falta La cosa De la vacuna No creo En las vacunas ¡Ah! Hay un pinche guay Que dice Que las vacunas Son ¡Órale! ¡Órale! ¡Mira! 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 ¡Que me caga! ¡Que no crees en las vacunas! ¡Toma! 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 ¡Qué frustración! Ok, ya Toma tus Mierdas Muy bien Sus papeles Señora Polio Tres años 82 Ok Vengo a visitar a unos amigos Duración de su estancia 14 días Tengo oído de agadona Es muy estricta Me alegro de tener los papeles en regla Pero muy corto 49 kilos 1.75 Creo que el 21 del 82 Muy bien ¿Qué dijo? Que voy a hacer turismo 14 días Gabriela Petroa Petroa, Petroa Gabriela Pasaporte Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Ok, todo está bien Aunque creo que no todo está bien Pero bueno Deberían hacer que con que le des el pasaporte se vaya todo En vez de darle todo a la chula Papeles, por favor El motivo de su viaje Turismo Ok, polio 81, tres años Me quedaría un mes Un mes, joven Un mes Espérate, espérate Ok Un mes, joven Se va a quedar un mes Pelo corto Usted no trae el pelo corto para mí Eso dirían en la escuela 53 kilos 1.69 Ok Oscar y a Perssonovic Perssonovic Pasaporte Ok, 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 ok Un mes Que dijo que venía a ser turismo 10 del 83 Ok Está bien 83 Todo Oye, no se parece Ah, sí Qué bien Tu aspecto físico ha cambiado Los años no pasan en balde Pues mira Que te ves más Jodido en la foto Que en Aquí Bien Bien Datos coincidentes Oscar Pierdo No digo que Ok Toma 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 Pórtese bien Joven Pórtese bien Mira estos papeles Por favor Ok Ay, tú eres de Tú eres de aquí Tú eres de aquí A ver Polio 82 Tres años Ant Espérate ¿Quieres tornudar? ¡Ah! ¡Hala chinga! ¡Eh! ¡Eh! Usted es de Altan A usted le tengo que confiscar el pasaporte Toma 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 ¿Qué es esta hoja? Quiero mi pasaporte Le ha sido confiscado ¿Y ahora qué hago? Llame al número de la hoja Muy bien Eh, ¿cuál es el motivo de su viaje? Me mudo a este país Te mudas Aunque te mudas Joder Inmigración Duración para siempre What? What ¿Qué es eso? Espera, espera Es mi chance de sacar el final ¡Uah! ¿Vamos? No, espera Ya sé qué voy a hacer ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Le disparé a un guardia Soy tan terol ¿Qué pedo con los terroristas? Está usted bajo arresto Por el asesinato De un oficial Arstotzko ¡Yay! ¡Otro final! ¡Woo! Tal crimen está sancionado Con la pena de muerte ¡A la chingada! Se investiga la posible implicación De su familia ¡Ay, güey! La aduana seguirá abierta Gracias a un inspector Substituto ¡Gloria! Arstotzko Siempre salen Las mismas animaciones Deberían tener diferentes No manches Muy bien Final número Siete Final siete de veinte Tiempo de juego Tres Tres horas ¿O qué pedo? Doscientos cincuenta y ocho Solicitudes procesadas Ciento de sentabilidades Cuarenta y siete Demonestaciones No manches Y bueno Pues ya hemos sacado El final número siete De esta hermosa serie Llamada Vapers ¡Liz! Así que bueno No olviden dejar su like Comentario Y suscribirse Si este video les gustó Dejar su like Comentario Suscribirse a este hermoso canal Así también no olviden Dejar Seguirme en mis redes sociales Facebook Twitter Links abajo En la descripción Así como Si quieren ver Más contenido Antes De mejor calidad Bueno no sé De mejor calidad Antes Que nadie Y Anime Zone Si quieren ver Anime Zone Otra vez No olviden checar El Patreon Ahí abajo Patreon Para que apoyen Para conseguir una pinche computadora Así que bueno Soy Darkseer Nos vemos en un siguiente video Chilo Juan Que no vi Chilo Juan Chilo Juan